En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades al señor Rito Medina que hoy está cumpliendo 80 años. Saludamos también a Alejandro Mauriño, a Antonio Monchito Medina y al ingeniero César Augusto Fernández. Las cumpleañeras del 28 son Claudia Monteavaro y Paula Romer. El día 29 cumplimos con María Luisa Cavalieri de Le Conte y con María Esther Sosa de Gersovich. Ese día 29 están de cumpleaños Candela Toledo y el doctor Emilio Lanari. Han dejado un cariño más que especial para este 30 de junio. La licenciada Adriana Virgilio está de cumpleaños y la saluda con mucho amor Juan Marcelo González. La lista continúa con Ana Laura Martínez, Ana de la Sota, Lucy López y Valeria Piatoni. Los cumpleañeros del 30 son Ariel Corradini, Alejandro Zárate, Juan Carlos Zapico y Rafael Costa Garrido. Arranca la lista de cumpleaños de julio este primero con mi hermano Gustavo Azar que va a festejar 40 años y los saludamos con mucho cariño. También es el cumpleaños de Carlos Burati y de Pepe Fernández Zafur. Dos cariños especiales para las señoras Rofa Faisal de Jacobo y Blanca Brun. La lista continúa con Ángeles Gisla, María de los Ángeles Boto, Marita Bagliani, Nieves Garay, Patricia Nasser y Zulman Ose. Dos pequeñitos cumpleaños, Franco de Jesús Gómez y también Máxima Pardo Guzmán. El día 2 es el cumpleaños de Lorena Lefort, de Elsa Medina, de Carla Jarque, de Isabel López, de Coqui Litvin y de Raúl Acevedo. El día 3 es el cumpleaños de María Inés González D'Amico, Laura Dominici, Liliana Puente y también cumpleaños el doctor Raúl Alfonso. Y finalmente el 4 cumplimos con Juan Manuel Pavón, con el doctor Cacho Cortinas. También es el cumpleaños del Negro Frete y de Francisco González Balbuena. Las chicas del 4 son Delia Córdoba, Charito Román, Mónica Pastor y Mariana Morel. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes que esperamos lo hayan disfrutado. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre, amor.